A unos días de acudir a cenas de fin de año y navidad, ¿ya aún no sabes cómo vas a vestir? ¡Hola bellezas! ¿Qué tal? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy te voy a compartir 7 looks para que los puedas usar en esta época decembrina y elijas el que más se adapte a tu personalidad. Son looks donde vas a derrochar elegancia y mucha feminidad. ¡Comenzamos! Y bueno, como lo mencioné en un video, las plumas están muy en tendencia para esta temporada invernal y le aporta muchísimo glamour a tu imagen. En esta opción tenemos una blusa en un tono rosado muy tenue que va acompañado de una falda larga en un color borgoña, lo cual se ve algo muy femenino y lo puedes acompañar con unas zapatillas en color negro que estén cerradas. También tenemos la opción de poder usar esta blusa con una falda corta en piel y unos botines. Es importante que el calzado tenga un tacón de punta de aguja para que realmente se vea que es para un evento elegante. Y bueno, como complemento, una bolsa en color negro. Continuando con el tema de las faldas, aquí tenemos este look donde tenemos una falda en color fuchsia, el cual es un color muy alegre, que le favorece muchísimo a las pieles frías, con una caída espectacular y la cual puedes combinar con un top negro. Pero esta combinación de verdad que es muy fuerte, da mucha presencia y puedes acompañarlo de complementos en color plateado, con brillos, lo cual le va a dar luz a ese atuendo. Acuérdense que estamos en una época muy clamorosa y es momento de ocupar el brillo, pero en ciertos lugares y de manera muy sutil y que se vea algo con clase. Si lo que buscas es un look más relajado y casual, pero luciendo bien sin verte desarreglada, esta opción es para ti. Una blusa roja, que es un color fuerte, muy llevadero para esta temporada, en una textura fluida, como un chifón, acompañándolo de unos pantalones en textura de piel, lo cual está muy en tendencia en esta temporada y te van a proteger del frío. Y como complementos vamos a optar por unos botines y una bolsa en animal print, lo cual se ve muy bien, hace mucha armonía. Esa bolsa le va a dar como que el toque para levantar ese outfit y la textura en sí, el diseño de esa blusa. Podemos complementarlo con un abrigo en un color camel, lo cual van a hacer mucha armonía porque son colores cálidos y si eres una persona de una temperatura cálida, te va a ir genial. Y para que tengas más opciones de qué abrigos poder elegir para esta época, aquí te comparto mi video abrigos de invierno 2021, donde podrás tener más opciones. La seda es un textil muy amigable para esta temporada, ya que al entrar en contacto directo con nuestra piel, nos va a proteger del frío. Además, es una textura muy suave, que denota mucho movimiento, sensualidad, y en este hermoso jumpsuit de un solo color guau, te hará ver espectacular, el cual puedes combinar tanto con complementos en tonos dorados, como plateados, y le va a agregar muchísima sofisticación a la imagen. Y desde luego, el brillo no puede faltar en esta época de celebraciones. Aquí tenemos un vestido drapeado con lentejuela dorada, que está sobre una tela en color anaranjado muy fuerte, y lo cual armoniza muy bien con unos aretes dorados, así como unas zapatillas que dejan al descubierto los dedos de los pies. Y como acento, este bolso pequeñito en color rojo, para que te veas muy glamurosa en estas celebraciones. Si deseas saber de más consejos y aprender a llevar tu imagen a otro nivel, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. El vestido negro no podía faltar, y si es en terciopelo, mucho mejor. Este textil es muy apropiado para llevarlo en invierno, también es una de las tendencias. El terciopelo da una sensación de suavidad, de profundidad, de calidez, y el color negro, bueno, pues denota lo que es misterio, elegancia. Yo te aconsejo que lleves un calzado cerrado con el mismo material que el vestido, es decir, en terciopelo, para que te veas con mucha clase de pies a cabeza, y lo complementes con accesorios en tonos plateados, que tengan algún tipo de cristales, así como la bolsa que vamos a llevar, porque esto va a ser como que el foco de atención. Todo lo que tenga cristales, pedrería de brillos, le va a dar luz a ese atuendo, y si lo complementamos con un bolso en un tono frío, suave, va a resaltar mucho más. Vamos a llamar la atención, pero de una manera muy fina y muy sutil. Espero que te haya servido este video como guía considerando los textiles que están en tendencia y los puedas usar a tu favor. En mi canal podrás encontrar información para que puedas identificar tu tipo de cuerpo, la tonalidad de tu piel, y elegir lo que más se adapte a ti para que realmente puedas potencializar esa imagen. Es importante que nuestra comunicación sea muy amena y agradable en estas reuniones. Mírate este video, Reuniones Navideñas, Comunicación Asertiva, porque es hermoso encontrarnos con una persona que tiene una apariencia muy bella, pero que cuando habla y actúa es igual de agradable como lo que ven nuestros ojos, porque solamente así estás liberando tu verdadera belleza interior. Gracias, si te gustó por favor dale un like y nos vemos en el próximo video.